Los bomberos hacían todo lo posible para evitar que las llamas se propagaran a otras viviendas. El humo era exigente. El mismo personal preparado para atender esta emergencia salía cansado. Fue cuestión de minutos para poder controlar las llamas por completo. ¿Cansado? Cansado. ¿Qué tal está la situación? ¿Ya se está controlada? Ya está controlada. ¿Ya está controlada? Solo hay que remover para que no siga. Ahora, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué tantas cosas hay en esto? Más que todo es un chatarra. Su propietario observaba angustiado cómo todo había quedado reducido a escombros. En el lugar funcionaba una bodega, que también era taller de reparación de electrodomésticos. Sí, de bodega. Tenía transformadores, refrigeradoras, lavadoras, motores eléctricos. La hipótesis más fuerte es que algún cohete o silbador cayó en la vivienda y provocó la explosión. Hemos descartado un posible cortocircuito, ya que no había energía eléctrica en el lugar. Así es que es probable, es probable que algún objeto pudo haber ingresado por la parte superior, ya que no tiene techo. Así que es probable que tal vez algún silbador o algún otro producto pirotécnico pudo haber sido ingresado al lugar y eso haber originado el fuego. Por fortuna, don Salvador no estaba cuando se produjo el siniestro. Salí a traerle la comida a la perrita. Cuando regresé ya estaba el fuego y la gente. ¿Y la perrita estaba adentro? Adentro, sí. ¿Probablemente murió? Sí, porque no se ve nada. ¿No la ha logrado vos? No, todavía no he podido entrar, pero no creo que esté vivo. Lamentablemente estrella, la perrita, quedó sin la cena que su amo le había comprado. Pero fue la perrita, su amiga fiel por más de 15 años, la que corrió con la peor suerte. No encontró salida alguna al fuego consumidor y quedó entre los hierros retorcidos. Ahora, don Salvador, lo único que le queda es surgir como el ave fénix desde las cenizas. Meli Daraniva, Telenoticia 21.